Yeah, Felipe, Peri y Anto do Paulo Ellos son Speed Soul, mi grupo de trofeos Trae es el que le pone la voz, ven que... Te invito en recorrido por el filo del peligro Caminando con sigilo, siendo hábil cual ferio Su camino es un abismo dirigido al infinito Una forma original para avanzar por el distrito Diferente y es por eso que esta gente no lo entiende Que le den si de repente ven a Peri defenderse por un puente Afluente de emociones me contrae Me o posturas imposibles luego pienso Es pura estabilidad, flota en el aire como Jordan Botas gordas, ocho molles cubren unos pies de goma Yo en coma, no es broma, desplómate del muro Y no seas burro hasta caer sobreseguro Permíteme que flipe con Felipe haciendo el gato Cuando pega un salto, Anto sale el humo del asfalto No sé si estoy soñando viendo esto, pero casi Se recorre en Rusia entero el puro estilo, llama casi Venga, corre el policía, gatas por el agujero Escabullete de él usando el gran desfiladero Son cosas del parkour en este tour dentro de Rus Con el pies su pura actitud pa' gilipollas como tú Parkour, desafía las leyes de la gravedad Parkour, haz de demostrar tu habilidad Parkour, usa solo el suelo para rebotar No te queda tiempo pa' pensar Hace saltar Parkour, desafía las leyes de la gravedad Parkour, haz de demostrar tu habilidad Parkour, usa solo el suelo para rebotar No te queda tiempo pa' pensar Hace saltar Te he renominado en mi lado, ni caso Tengo dominado el salto fijo que...